¡Suscríbete! 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 El internacional pantera y el Pantera, el hijo del Pantera, pues, está con alas de cero. Hay de todos los pesos, de todos los tamaños y de todos los sabores y colores, Bernardo. Me parece bien, si vamos nombrando a los que están. Blober Infernal, emperador azteca, veneno, máscaraño 2000 Junior, Freelance, el hijo del diablo, Herodes Junior, Warrior Junior, alas de acero, gallo francés, internacional pantera, trauma, segundo, acero, pantera, primero, Golden Magic. También está el Hijo de Dos Caras, Eterno, Relámpago, que está de regreso aquí en la arena Naucalpan, Dynamic Black, Dragonfly, Cerebro Negro, Aramis, Trauma I, el Hijo del Alebrije, Villano III Jr., Imposible, Danny Casas, Villano V Jr., Diablo Jr., e Hijo del Pantera, Bernardo. Son todos contra todos, pero bueno, hay pequeñas alianzas que son naturales, la de los Dynamic Dragons, que están aquí, también los mariachis locos, hay tres mariachis locos, están los dos villanos, están los Traumas, por supuesto, me parece que solamente estas son las facciones que podrán hacer equipo para tratar de llegar lo más lejos posible, irse protegiendo, irse cuidando y estratégicamente ir eliminando. Cuando está, por supuesto, el Pantera y el Hijo del Pantera, también para tratar de llegar lejos. Pues deben de cuidarse las espaldas, hacer ya sea una pareja o, como dices, en tercia, para poder llegar hasta el final y tener esa oportunidad por uno de los campeonatos que se viene muy en puerta esta función. Y recordemos que el Villano V Jr. ya tiene una, ya tiene el pase para el campeonato completo que tiene Mr. Electro, que próximamente la disputará. Entonces, que si él queda también al final, pues quién sabe qué otro campeonato podría agarrar. Vemos a Herodes Jr. rebasando la zona del ringside. Tremendo golpe que se llevó el hijo de dos caras. Eterno haciendo gala de su potencia. También hay dos kamikazes, así es que ellos van a ser equipo para intentar algo. Aramis y alas de acero. Tremenda la manera en la que se están dando arriba y abajo del cuadrilátero. Es difícil elegir a dónde voltear porque hay muchas, muchas acciones, hay muchos golpes, hay muchas rivalidades. Es que se nos tienen todos, pero hay 30, 30, 30, 30 segundos, ya se va a hacer eliminaciones. Vemos que al regreso de Relámpago, pues la rivalidad que dejó pendiente con el Imposible, pues los tiene todavía en el odio. Recordemos que él le quitó el campeonato medio a Imposible. Se fue a hacer una gira en Estados Unidos y regresa, pero pues hay heridas que nunca sanan. Herodes Jr. va pluleado por el hijo de dos caras. Dani Casas con Deterno y a partir de ese momento Bernardo ya pueden estarse eliminando y parece ser. Ah, hay que recalcar que es hasta que toquen la tarima, hasta abajo. Si sale por la tercera y cae todavía dentro del cuadrilátero como le hizo Warrior Jr., pues todavía sigue con vida. Tiene que caer hasta abajo del ring. Junior Jr. también estuvo cerca de ser expulsado a las de acero. Y ahora sí, pues ante el silbatazo ya se están agrupando más arriba del encordado. Otros se la llevan más tranquila. Uno de los tramas mejor se queda sentado en la pasarela mientras observa cómo se destruyen y se van cansando todos sus adversarios. Se llama la gran cruzada. Y llegar a ser el ganador es eso precisamente. Es hacer una travesía enorme. Dejar fuera de combate a 29 luchadores. Lo cual es muy complicado. Pero sobre todo sobrevivir es muy, muy difícil en esta modalidad que ha implementado el Grupo Internacional Revolución. Hasta el momento parece que están quedando un poco cortos. Nada más dos referis no saben ni por dónde. Reyes Rosas y el Capu que están impartiendo justicia en esta gran cruzada. Y pues con 30 luchadores no se dan abasto. Pero vemos al Villano Tercero Jr. poniéndose al tú por tú con el hijo del diablo. Danny Casas ya despojó de la máscara a Warrior Jr. ¿No sé si aquí haya descalificaciones? Creo que no. Pues parece que todo está permitido. Porque ya dejó sin máscara a Warrior Jr. Y ningún referir le ha dicho nada. Entonces, pues esto sí es un tremendo zafarrancho, Bernardo. Bueno, solo está Reyes Rosas y había señalado al Goliath. También está el Goliath. El Capu. El Capu. Entonces, es imposible ver lo que hacen 30 luchadores al mismo tiempo. Los tramas se la están tomando muy tranquila. No se están metiendo. Los villanos, como siempre, los vemos muy, muy revolucionados. Y bueno, uno de las Panteras está completamente sometido. El Bombrero Infernal parecía que lo quería rendir. Pero si lo rinde no sirve de nada. Porque lo tiene que expulsar del cuadrilátero por encima del tercer esquinero. Así es que multiplicadas las acciones. Arriba y abajo del cuadrilátero. Así es como se está llevando a cabo toda esta gran cruzada de la arena Naucalpan. El hijo del Diablo, el Diablo Junior, más bien, intentando sacar por encima de la tercera al Villano Quinto. Pero pues lo lleva ese sillazo del trauma primero al Villano Quinto Junior. Directo a la cabeza. Villano Tercero Junior haciendo equipo con el Internacional Pantera. Llegó a Herodes. Qué diferencia de tamaños el Villano Tercero Junior con Herodes Junior. Fácil, le lleva unos 25 kilos arriba. Pero bueno, esto se trata de darse todos contra todos. Y sacar el mayor provecho posible de esta lucha. Vemos a Dragonfly que ya se aventó a Golden Magic. Y aquí es técnicos contra técnicos. Rudos contra rudos. Y familia contra familia. Todo está hecho. Ahora ya le pegaron a nuestro camarógrafo. Ahí el hijo de la alebrije también Herodes. Y aficionados han recibido a Eterno en la primera fila. Esta gran cruzada es un evento estelar. Es un evento magno del Grupo Internacional Revolución. Y es una gran oportunidad para nuevos valores. Fíjate bien lo que van a hacer los kamikazes. Porque siempre arriesgan de más. No sé si sea para adentro o para afuera. ¿Qué pretenden los kamikazes? Bueno. ¡Uy! Lejísimos. Han llegado. Desde los esquineros se volaron la barda. Y han impactado sobre algunos de sus adversarios. El hijo de los cara se salvó. Pero los kamikazes es una de las parejas que deben de aprovechar esta gran oportunidad ya en sitios estelares. Ellos lo han mencionado. Queremos ser estrellas en la arena Naucalpan. Oye Bernardo, fueron unos vuelos muy arriesgados. Pero Reyes Rosa está diciendo que salieron por encima de la tercera. Y están descalificados, Bernardo. Tienes razón. Pero nadie los sacó. Ellos mismos fueron. Parece que no los hicieron. Están eliminados. Las reglas a los kamikazes. Están fuera de combate. Están fuera. Están eliminados los kamikazes. Pues sí. Literalmente salieron del ring por encima de la tercera. Así es que están auto eliminados alas de acero y aramis. Después de esa motivación que tenían por este evento estelar. Y esa adrenalina que los motivó a impulsarse de esa manera. Sí, no pensaron. Más bien no sé si no se acordaban de las reglas. Y mira ya parece que van a aventar a Dynamic Black también por encima de la tercera cuerda. Veamos si llega hasta el piso. Porque recuerden que es llegar hasta la tarima. Y abajo se están dando con todo. Sillazos. Se quita la máscara. No, todo está vuelto todavía. Entonces ahora son solamente 28 luchadores. Hasta el momento. Sí, están furiosos. Los kamikazes están furiosos. Porque la gente les aplaudió este gran movimiento. Pero bueno, son estrictas las reglas de la gran cruzada. Y pues no sé qué opinas del criterio de Reyes Rosas para descalificarlos. Pues sí, así dicen las reglas. Pues así fue. Salieron por encima de la tercera. Y ni modo. Y ahora no sé si te has dado cuenta que el hijo de dos caras no suelta a Herodes Junior. Parece que sí quiere ese campeonato Junior de Juniors que ostenta a Herodes. Y no lo ha soltado. Todos han estado contra todos. Pero hijo de dos caras se ensañó con Herodes Junior. Sí, también se ha dado muy muy fuerte. Nuevamente se encuentran el relámpago y el imposible. Se están dando muy muy fuerte en la zona de ringside. Y obviamente los traumas con los villanos es otra gran rivalidad. Ahí el Vieno Tercero Junior tratando de darle muy muy fuerte al trauma primero. Y el que también busca es el Pantera. Así es que, bueno, muchísimas muchísimas acciones. Como lo señala, son 28 que siguen con vida. Así es que el camino aún es muy largo para conocer al ganador de esta noche. Pues vemos arriba del cuadrilátero a Dani Casas y Veneno. Que recuerden que ellos también tienen una rivalidad de antaño. Veneno rapó a Dani Casas. Y eso no se lo olvida al de la dinastía Casas. Abajo más que al año 2000 Junior. Con villano tercero. Relámpago y el imposible. Como lo decías, Bernardo, no olvidan. No olvidan sus rencillas y su rivalidad. Parece que Dragonfly y Emperador Azteca están haciendo equipo. Porque eso es lo que necesitan hacer. Una estrategia. Porque solos no van a poder llegar hasta el final de esta gran cruzada de 30 luchadores. Que ahora son 28, Bernardo. Sí, 28 se mantienen vivos en la gran cruzada. El Gallo Francés. Pues buscando quién pague los platos rotos de la semana anterior. Como no está Black Dragon, pues está enfocado a ataques sobre el Bombero Infernal. Sobre Eterno. Y busca de sacar al Bombero Infernal. Un hombre de mucha, mucha experiencia. Un largo colmillo. Y es el Cerebro Negro y el Gallo Francés quienes están a punto de eliminar al Bombero. Y casi lo logran. Ya pasó por encima la tercera. Pero se regresó el Bombero Infernal. Así es que se mantiene con vida. Y ahora el Hijo del Diablo está en problemas. El Hijo del Diablo muy cerca. Uno de los mariachis locos. En contra de Veneno. Pero tampoco logran concretar la eliminación. Porque se está regresando el Hijo del Diablo. Parece que necesitan más fuerza para empujar a sus adversarios por encima de la tercera. Porque están regresando. No culminan esta sacada por encima de la tercera cuerda. Y mira, ya están haciendo una cadena ahí de castigos, de tirantes a los brazos, a las piernas. Candados a la cabeza. O sea, Dani ya se rindió, pero no importa si se rinde. Sí, no, aquí no importa la rendición. Lo que importa es sacar a su adversario por encima de la tercera cuerda. Pero bueno, ahí sofocando a sus adversarios. Warrior Junior ya entró. Freelance, el Gallo Francés. El Hijo del Pantera. Ya están rompiendo los castigos. Ya van a sacar. Pero es Reyes Rosas, Bernardo. Ese es el referee. Ahí no lo pueden eliminar. Sí lo pueden sacar, pero no lo pueden eliminar. No, si no quieren imparte justicia. Nada más se quedaría el capu. Crochazo para el Gallo Francés. Tampoco hemos visto un duelo directo entre los Panteras. Entre Internacional Pantera y el Hijo del Pantera contra el Pantera primero. Sabemos que ya hay rencillas entre ellos. Así es que no he visto hasta el momento que haya ahí una acción directa. Ya no es referee. Bueno, ya subió el capu. Reyes Rosas ya, el Hijo de los Canas lo mandó a los vestidores. Bastante golpeado Reyes Rosas. Y ahora Freelance. En contra de Eterno. Lo saca, pero no pasa nada. No rebasó la línea por arriba de la tercera cuerda. Mira, parece que Freelance no le va a importar. Se va a eliminar. Se sube a la tercera cuerda. Y qué buenas tijeras lanzando a Eterno. Fuera el Gallo. El Gallo Francés también por encima. Entonces fueron dos Freelance y el Gallo Francés. Están eliminados por salir por la tercera cuerda. No se dio cuenta Freelance. Que de esa forma fue eliminado Alas de Acero y Aramis. En su adrenalina por castigar a Eterno abajo del ring. Pues está eliminado Freelance. Y el Gallo Francés también. Lo sacaron del ring. Así es que están dos más eliminados. Nos quedan 26 luchadores. Pero es oficial. El Gallo Francés está fuera. Y ahora los Panteras en contra de Golden Magic. Mira, pero están trabajando en equipo. Parece que hay mucho respeto entre los Panteras. Como dices, no hay una rivalidad ahorita. Parece que hasta están trabajando en conjunto. Y si quieres eliminar a tu contrincante. Lo debes de subir para que lo puedas eliminar. Y sacar por la tercera cuerda. Porque si no, va a estar golpeándote. Va a estar mermándote. Y aquí hay que guardar aire. Porque todavía faltan muchos, muchos luchadores por eliminar. Sí, competitivamente no sirve de mucho. Que Danny Casas tenga una alianza con Warrior Junior. Para maltratar a Veneno. Que el Emperador y Relámpagos recorran la arena golpeándose. Bueno, no lo vas a eliminar de esa manera. Así es que no sé si sea estrategia. O sea, pues las ganas de destruir a tu adversario. Así es que 26 nos quedan en combate. Hubo cambio de referee. Ya arriba está el Capu. Mucha atención con el Pantera. Porque está cerca de eliminar. Al Cerebro Negro se aferra. A la primera cuerda muy cerca. El Cerebro Negro de quedar eliminado. Pero logró aferrarse ahí. A la primera cuerda. Y no salió. No sé si te has dado cuenta, Bernardo. Pero de los cuatro eliminados. Son de peso ligero. Son muy voladores. Y están quedando solamente de peso welter. Medio y completo aquí arriba del ring. Entonces, veamos qué pasa si se quedan los más pesados para competir por el campeonato completo que recordemos que tiene Mr. Electro. Y el Hijo del Diablo sale por la tercera cuerda. Lo sacó el Pantera. Y está eliminado el Hijo del Diablo. Es el 25. Es el quinto que sale. Quedan 25 luchadores. Sí, sobre nuestra cuenta son cinco eliminados. Es probable que se los pueda escapar a alguien, pero son cinco que hemos visto. Tres auto eliminados a las de Acero, Aramis y Freelance. Y dos eliminados. Y ya se va. Es el Pantera. Pantera primero. No es el Internacional Pantera, pero sacaron a Villano V Jr. También a Warrior Jr. Ya están eliminados por salir por encima de la tercera. Y como te comentaba, Villano V Jr. tiene la oportunidad. Entonces, no era mucho lo que perdía el Villano V Jr. Entonces, está fuera el Villano V. El Villano V y Warrior Jr. también. Y el Pantera, ¿no? Y el Pantera. El Pantera primero. Pantera primero. Y Dani Casas. Y creo que también el Internacional Pantera. Bueno, ya hay muchas eliminaciones. Ya hay muchos, muchos fuera de combate. Dani Casas. Está fuera. Me parece que el otro Pantera también ya está fuera. Acero tiene una gran oportunidad. Tiene una gran estatura. Un gran tonelaje. Buen físico. Esta es la oportunidad de Acero para llegar lejos en el Grupo Internacional Revolución. Ahí va el Villano III Jr. En contra de la imposible. Y con esa pasada, con una pasada, está quedando eliminado el Villano III Jr. Se le acabaron las ilusiones a la dinastía imperial de los Villanos. Ya no hay ningún villanos. Ya no hay ningún villano. Ya solamente quedan dos mariachis locos. Los traumas. Y ya estas alianzas se han estado mermando ya. O sea, uy, cerca de quedar fuera a cero. Pues ya tenemos como nueve fuera, ¿no? La verdad es que es difícil tenerla cuenta. En problemas está el Imposible en contra del Diablo Jr. Pero... Tienes que ser muy inteligente. Se han salvado varios. Solamente queda el hijo el Pantera. De los tres Panteras que iniciamos los traumas. Los traumas son muy inteligentes. Han dosificado muy bien el esfuerzo. Han sido discretos en su accionar. Solamente enfocaron y calentaron los ánimos con los Villanos que ya están fuera. Así es que los traumas me parece que tienen muchas posibilidades de llegar lejos. Muy lejos en esta gran cruzada. En problemas está Eterno. Y Relámpago, y Relámpago a cargo de su acérrimo rival, el Bombero Infernal. Relámpago ya está de regreso. Y unas tijeras por encima de Herodes y el hijo de dos caras. Dragonfly va a salir lastimado hasta la segunda, tercera fila a cargo de Máscaraño 2000 Jr. Una cruceta a las piernas a Emperador Azteca. Pero no sirve de nada rendir. Lo que tienen que hacer es sacarlos por encima de la tercera cuerda. El Capu se quedó arriba impartiendo justicia. Y Reyes Rosas muy al pendiente abajo de lo que sucede. Y que salga la próxima. En la esquina fría están impactando a Dragonfly. Y esto todavía no acaba, Bernardo. No, no, no. Todavía el recorrido es largo. El Emperador Azteca le ha pasado muy, muy mal. Los traumas ahora enfocan los ataques sobre Dynamic Black. Se toma un respiro el hijo del Pantera. El golpe ahí al estómago, al abdomen. De parte de los traumas. Y el Bombero en problemas, sigue en problemas. Y bueno. El Imposible ha hecho un trabajo muy sucio por abajo del ring. Prácticamente no ha subido. Ha enfocado todos sus ataques. Relámpago. No sé si siga vivo. Creo que sí. Relámpago. Y está fuera. Está fuera el hijo del Pantera. Así es que el último de los tres Panteras. Está fuera de combate. Así es que... Pues bueno, me parecía que el hijo del Pantera tenía para llegar mucho más lejos en la Gran Cruzada. Diablo Junior está poniendo toda la atención en el Bombero Infernal. Pero ya llega el Trauma segundo para ahorcarlo con ese candado. Dynamic Black con el Internacional Cerebro Negro. Y la rivalidad del hijo de dos caras contra Más Carayo, Daniel Junior, abajo del ring a cero. Golden Magic. Dragonfly que está muy golpeado. Veneno, el Emperador Azteca. Y el Imposible pues está sentado en el esquinero Bernardo. No sé qué le sucedió. Que están pidiendo la asistencia médica para el Imposible. Se ve lastimado. Sería que él abandonara. Allá va el doctor. Sí, híjole, es el brazo. Algo le pasó en el brazo. Al Imposible. Al Rey del Ring. Al Rey del Ring. El Imposible. No sé si se le zafó el codo. Algo. Así es que bueno. Esperemos que no lo vaya a dejar fuera de combate. Porque si era muy, muy lamentable que quedara fuera el Imposible por una lesión. Que es producto natural de este deporte, ¿no? De un deporte de alto riesgo, de mucho contacto. Así es que el Imposible tendrá que tener sus reservas también. Y estar al tanto de su condición física. Mientras tanto arriba Veneno. Se defiende muy bien. Esas patadas. Intentó una lanza. Pero el Trauma primero logra quitarse. Y con un caratazo le está golpeando al Veneno letal. Doble caratazo. Y los dos quedan conmocionados. Quedan aturdidos. Abajo del cuadrilátero. Y listo para el que venga, ¿eh? El Trauma segundo está listo. Pero me parece que es justo ver frente a frente a estos dos hombres de una gran rivalidad. La rivalidad del momento. Esta lucha de cabelleras ya no tarda. Ya no tarda ante estos dos luchadores. El Bombero Infernal y Eterno. Y parece que la lucha se ha calmado un poquito, Bernardo. Ya están agarrando uno contra uno. Relevos, ¿no? Relevos. Entonces parece que ya están tomando un respiro. Porque imagínate. Ya llevaban como media hora golpeándose. Entonces necesitan tomar aire. Porque sí, parecen superhéroes. Pero no dejan de ser humanos. Sí. Oye, es que no puede mantener el ritmo tanto tiempo. Y está cayendo en la trampa. Cayó en la trampa el Bombero Infernal. Así es que Eterno me parece que a eso venía. A eliminar al Bombero Infernal. Así es que hoy ya es un triunfo para Eterno. Porque ha eliminado de la gran cruzada a su acérrimo rival, el Bombero Infernal. Así es que el camino de estos hombres seguirá muy caliente. Camino a un duelo muy probable de cabellera contra cabellera. En este mismo cuadrilátero. Veneno está defendido muy bien. Tiene mucho colmillo, mucha experiencia. Buena estatura, Veneno. Así es que puede ser también de los que lleguen muy muy lejos en la gran cruzada. Está en este relevo con el trauma segundo. Lo pasan por encima de la tercera. Pero el caratazo, este golpe característico de Veneno y Eterno. Oh, caratazo también. Caratazo también al emperador azteca. Veneno al cerebro negro, a Dynamic Black, a Relámpago. Otra vez al trauma. No, ya no. Fuera, Veneno. Veneno está fuera. Y también le tocó a Reyes Rosas. Ese caratazo, Bernardo. Por estar metiéndose en lo que no le importa. A Reyes Rosas le tocó un caratazo también. Y mira, arriba del cuadrilátero está como del forje. Acero y trauma primero. Yo creo que Acero es el más alto de esta competencia. Es un luchador que ha picado piedra. Ha iniciado desde las primeras luchas aquí en el Grupo Revolución. Esta es su gran oportunidad. Es más alto que el hijo de dos caras. Es un auténtico peso completo. Así es que hoy tiene una gran oportunidad. Y se le pone al tú por tú, al cualquiera. En este momento el trauma primero, que también es de los peces gordos del Grupo Revolución. Y ahora el campeón junior de juniors, Herodes, está en acción. Y pide el relevo del hijo de dos caras. Así es que inteligente, muy inteligente Acero. Mejor se hace a un lado y deja que los hombres de la gran rivalidad se den fuerte. Probablemente quede uno fuera de combate. Sí, que se destrocen entre ellos. Acero debería de tomar aire, que fue lo que hizo. Y estos dos hombres tienen una rivalidad y un odio que no pueden verse en un mismo cuadrilátero. La patada del hijo de dos caras, antebrazo. Y los dos, los dos están eliminados. Los dos están fuera. Si no eres tú, soy yo, como sea. Quiero acabar contigo. Y fue lo que sucedió. El hijo de dos caras, junior. El hijo de dos caras, saca a Herodes, junior. Y arriba se queda el trauma primero. Y más que el año, dos mil junior. Y el hijo de dos caras en su afán de noquear o, no sé, hacer derribar a Herodes se fue. Y también doble eliminación. Trauma primero y más que el año dos mil. Están fuera de combate. Así es que, Vic, los pesos completos se nos están acabando. Así es que puede estar tranquilo, Mr. Electro. Que ya tiene un rival natural, que es el villano quinto, junior. Y solamente a cero nos queda de los pesos completos. Así es que vaya elementos favoritos que se acaban de ir. Herodes, el hijo de dos caras, más que el año dos mil junior. Y ahora relámpago. Perdió mucho tiempo. Y Dragonfly es muy vivo. Lo pateó y lo sacó. Y ahora, entre dos, están sacando a cero. Ahora sí, ya parece que ya no hay pesos completos. Mr. Electro puede estar tranquilo. Y ahora, un mariachi loco en contra de Dragonfly. Que es parte de los Dynamic Dragons. Por encima de la tercera. Están tomando aire. Y ya esto ya está tomando una forma más tranquila. Y patada. Fuera, fuera Dragonfly. Vive un gran momento el Diablo Junior. Un gran momento de los mariachis locos, pues también. Nos queda él y... No sé si es el imposible ya... Se está recuperando, Bernardo. Está ya en la esquina ruda. Se está recuperando. Sí, porque se ha dado bastante golpeado de uno de los brazos. Así es que, bueno. Pues, sorpresivamente, los pesos medios. Los pesos welter se están quedando al final de esta gran cruzada. Golden Magic, Dynamic Black y el Diablo Junior ya está fuera. Fue eliminado por el campeón welter, emperador azteca. Y mira, se queda arriba Trauma segundo en contra del Internacional. Cerebro negro. Ambos tienen a sus porras. Y parece ser que el Cerebro negro quiere recuperar ese campeonato que ha perdido y que ahora lo tiene emperador azteca. El welter. Según mi cuenta, nos quedan siete con vida. Así es que es la recta final de la gran cruzada. Un hombre de mucha experiencia es el Cerebro negro. Internacional Cerebro negro. Que lanza sus mejores patadas sobre el Trauma primero. Ahora cayó en la trampa. Así es que está afuera el Cerebro negro. Pero, pues mucho, mucho colmillo del Trauma segundo. Que se quedó solo. Así es que nos quedan seis. Seis en combate. Nada más. Trauma segundo eterno. Dynamic Black. Emperador azteca. El imposible. Y Golden Magic. Pues sí, de lo mejor que tiene el Grupo Internacional Revolución. Sin duda. Los que viven el mejor momento. Los que protagonizan los carteles más importantes en las últimas semanas. Están en pie de guerra para ganarse esta oportunidad esta noche en esta arena. Ahora, el que gane seguro lo tendrán bien merecido. Porque todos estos seis luchadores tienen gran calidad. Grandes recursos. Y cualquiera que sea el ganador. Es por su esfuerzo de cada semana aquí en la arena Naucalpan. Y solamente está Eterno arriba del ring. Parece que ya nadie quiere entrar. Y es Golden Magic el que se lanza para medirse con este Eterno. Sí, es que están muy cansados. Son seis que han visto pasar a 24 estrellas. Pero la gente encendida, ¿eh? Gran ambiente en la arena Naucalpan. Todas las funciones, miércoles y domingo aquí. La tradicional arena Naucalpan. Y a la expectativa, ¿no? De quien pueda llevarse esta gran cruzada. Por lo pronto Golden Magic lo vemos de buena manera física. Sacando a Eterno. Muy inteligente. No pasó por encima de la tercera. Así es que no va a quedar fuera Golden Magic. Muy inteligente Golden Magic. Se dio cuenta que Alas de Acero, Freelancer, Amis. Fueron autoeliminados. Así es que Golden ha sido muy efectivo. Y muy inteligente para mantenerse con vida en todo momento. Arriba está el emperador azteca con trauma segundo. Un enganche del emperador. Otro. Uno más. No, ya no. El trauma segundo también es un hombre de gran experiencia. Pero mira, ya están trabajando en conjunto. Los rudos y jalan al emperador azteca. Se va a eliminar. Y no le importó. No, no tocó, no tocó el piso. Muy inteligente el trauma segundo. Dynamic Black se dio cuenta de este movimiento que hizo el trauma segundo. Y ya no se lo perdonó. Y está afuera el trauma segundo. Sí, quiso ser más inteligente que los demás el trauma segundo. Pero nunca pensó que por la espalda lo iba a atacar Dynamic Black. Así es que bueno, su intento fue estupendo del trauma. Pero Dynamic fue más vivo y lo dejó eliminado. Así es que nos quedan seis. Y ya viene Dynamic Black. Pasa entre las piernas de Golden Magic. Impacta pero no derriba al imposible y también eterno. Y el ataque es reforzado por parte de Golden Magic. Pero una vez más no pasa por encima de la tercera. Así es que se mantiene con vida. Según mi cuenta nos quedan cinco. O seis a lo mucho. No, son cinco ya. Son cinco porque está fuera el trauma. Está fuera el trauma y nos quedan cinco. Y el destino vuelve a poner frente a frente a estos hombres después de mucho tiempo. Al imposible y al emperador azteca. Ahora, hombres que se han retado infinidad de veces. Máscara contra máscara. Y que han disputado los mejores campeonatos del Grupo Revolución. Y el emperador está fuera. No, no, no. ¿Pasó por encima de la tercera? Pasó por la primera. Es lo que está diciendo Reyes Rosas. Sí pasó pero los dos pies no han tocado el suelo. Lo que dice Reyes Rosas. Es que está de cojito. Porque sí pasó por encima del esquinero. Bueno, polémico, polémico. Es lo que dice Reyes Rosas que deben de estar las dos piernas abajo. Se salvó de milagro el emperador. El emperador azteca se salvó. Y está furioso, está furioso. El imposible. Uy. Vuelo. Un mortal hacia atrás. Que impacta eterno. Ahora sí está fuera el emperador, ahora sí. Creo que ahora sí está fuera el emperador. No lo han hecho oficial pero es probable que el emperador esté fuera de combate. Doble rodilla del imposible para Dynamic Black. Pero no hay espalda plana. No, no hay espalda plana, no lo puede rendir, lo tiene que sacar. Entonces no sirve de nada aplicar. Yo creo que Reyes Rosas ha hecho un buen trabajo, Vic. Yo creo que ha hecho un muy buen trabajo el referee. Aunque el imposible está molesto con él, le ha discutido varias cosas. Y pues según yo, creo que ya son tres nada más. Los que están con vida y Dynamic Black. Dynamic Black, uno de los favoritos de los Dynamic Dragons. Sale por la tercera y parece que se lastima Bernardo. Parece que cayó mal y se lastimó la rodilla. Esperemos que no sea de gravedad. Y solamente queda el imposible. No, ya no queda el imposible. Ya solamente está Eterno y Golden Magic. Están mano a mano. Eterno y Golden Magic. Veremos quién queda y quién se lleva esta gran cruzada, Bernardo. Después de 28 luchadores que han sido eliminados. Sí, han hecho un gran trabajo estos dos hombres. Han sido muy inteligentes, han dosificado el esfuerzo. Y tienen una gran oportunidad. Y no la deben de desaprovechar. Ya las acciones se desenvuelven abajo del coordinador excelente. La quebradora. Por parte de Golden Magic. Un hombre que está de regreso en el Grupo Revolución. A recuperar el sitio de máxima estrella. Y no le va a perdonar la vida a Eterno. Y lo está mandando al barandal. Eterno se ve muy cansado. Realmente Golden Magic tiene todo para ganar la gran cruzada 2017. Eterno que ha dado una gran lucha. Sacó al bombero infernal. Que ahora ya se quedó al último con Golden Magic. Un ídolo de la arena Naucalpan. Y quedó un vuelo natural. Un rudo y un técnico. Veremos quién sale beneficiado. Y esas patadas recibiendo el vuelo de Golden Magic. Y parece que aquí ya... No, 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 no. No, entonces todavía no. Ya se le está olvidando. Se le estaban olvidando las reglas a Reyes Rosas. Tiene que sacarlo por encima de la tercera cuerda. Esta ha sido la dinámica de la gran cruzada. Y ya lo levanta. Lo tiene de cabeza. Va a buscar más castigo. Me parece inteligente la estrategia de Eterno. Buscar, dejarlo en muy malas condiciones. Pero falla. Excelente los reflejos de Golden Magic. Y ahora está buscando... Me parece que lo va a buscar la plancha. Que caracteriza a este hombre. Pero tiene que apresurarse. Tiene que apresurarse. Aquí los segundos son muy valiosos. En este cuadrilátero. Si lo plancha, podrá sacarlo rápidamente. Así es que está acertando. De muy buena manera a Golden Magic. Le quiere repetir la dosis. O está celebrando. Está cantando victoria. Antes de tiempo. Está eliminado Golden Magic. Que cae de buena manera. Con estas patadas por atrás. Que le da Eterno. Se recuperó de esa plancha. Que le aplicó Golden Magic. Se avivó. Y con esas patadas. Eterno es el gran ganador. De esta lucha. Después de eliminar a 29 luchadores. Eterno está haciendo la seña. De que pensó. Y por inteligencia. Le ganó a la agilidad. De Golden Magic. Es muy inteligente Eterno. Siempre se confía de su enemigo. Esta vez. Escondido lo tuve yo. Vieron. Pude derrotar a Golden Magic. Pero dije que no es piso para mí. Y este año lo va a salir con todo. ¡Órale! Se convierte en el retador. El reto es para él. Él participó en la gran cruzada. Y bueno. Ha sido señalado. Por Eterno. En este momento. Si es que. La caravana de campeones. Pues va a ser un cartel espectacular. Muy pronto Vic. Se acerca a esa gran función. Y esta lucha se anexa. Por el campeonato medio. Que tiene Relámpago. Que va regresando. Y ya le salió retador. Y que fuerte retador. Que es Eterno. Y aparte de fuerte. Inteligente. Por eso ganó esta gran cruzada. 2017. Aquí en la arena Naucalpán. ¡Eterno! ¡Qué bueno! ¡Te ganaste, cabrón! ¡Te felicito! ¿Sabes qué? Desde hace mucho. ¡Te trajo ganas, cabrón! Desde hace mucho. Y ahora. Que ganaste. Esta cruzada. Te reto. El próximo. 17 de septiembre. En el gran festival. De campeonatos, cabrón. ¡Reblame! ¡No te muevas, güey! ¡Reblame! ¡No te muevas! Solo espero. ¡Deberme parado! Porque ya estábamos salvándote. Y subes a vallar aquí. Aquí no es un dayball. Aquí es un salive. Si quieres. Es el fin de septiembre. Por la hora de atacar el interno. ¡Porque no! ¡No te muevas más! ¡Ni abandar! ¡Ni os ha dormido hecho al vapor! ¡Otra semana! ¡Bien! ¡Está bien! ¡Que se han tenido chifondas! ¡Así me gustan! ¡Mandolitos! ¡Y que yo me gustan! ¡Que no le hagan más! ¡Sé! ¡Arco, cabrón! ¡A mí me la hacer a Arco, cabrón! ¡Y pregúntame! ¡Al imposible! ¡Al retador! ¡Al retador! ¡A todas las palabras! ¡Ya le veremos nada! ¡Como le contigo su madre! ¡Y ahora sigues tú, cabrón! Son las palabras de Eterno. No vengo a jugar ni a bailar. Vengo por tu campeonato. El próximo domingo 17 de septiembre. La caravana de campeones que presenta el Grupo Internacional Revolución. Y no sé si estás de acuerdo conmigo, Vic. Vamos a seguir escuchando el Relámpago. ¡A la caravana de campeones, cabrón! ¡La caravana de campeones, cabrón! ¡La caravana de campeones, cabrón! ¡La caravana de campeones, cabrón! ¡A la caravana de campeones, cabrón! ¡Y prepárate! ¡Porque hay la única oportunidad que vas a tener por mi campeonato, cabrón! ¡A la caravana de campeones, cabrón! ¡Te doy un pavor, cabrón! ¡Me he enfrentado a los mejores! ¡Es de verdad de excepción! Un bailarín, un luchador hecho al vapor. Eterno tiene las cualidades y tiene las bases de la lucha libre. Espero, Relámpago, que esté preparado porque yo no vengo a jugar ni a ser ridículo como a tú, cabrón. Gracias por acompañarnos a través de IWRGTV, a través de Más Lucha. Hay retador para Relámpago. Nos vemos muy pronto. Y no lo olvide, la caravana de campeones el próximo domingo 17 de septiembre, aquí en la Arena Naucalpan. Muchas gracias. 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 Gracias.